El trabajo de nuestro diputado Alfredo Cotí, al que yo le pido un aplauso por favor. Aquí ustedes están recibiendo el quinto bono del año. Ya se les pagó en enero, en abril, en mayo, acaban de recibirlo en octubre y ahorita en noviembre otra vez. Y el día viernes que tuvimos la visita de nuestro señor presidente y de nuestro ministro, el doctor Leonel Rodríguez, ellos se comprometieron que el próximo mes va a venir el bono navideño. Así es que también le pido un aplauso a nuestro señor presidente y a nuestra vicepresidenta, que ellos también están trabajando por todo el pueblo de Guatemala. Ellos están conscientes realmente que se necesita de muchos recursos, de muchos esfuerzos. Lastimosamente, como ya dijeron acá el señor diputado y el señor alcalde, los problemas que hay en el Congreso. Ustedes yo creo que miran televisión y allí se dan cuenta de cómo los otros partidos bloquean el trabajo de nuestros diputados allá. Pero a pesar de esos problemas, aquí se está viendo hoy el fruto de ese esfuerzo, el fruto de ese trabajo. Así es de que yo les pido a ustedes su confianza, su credibilidad, en poder seguir creyendo y confiando en nuestras autoridades. Porque nuestro presidente en campaña, ¿qué fue lo que dijo él? Que los programas sociales van a continuar. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué dicen ustedes? Ahí está. Los programas sociales es una realidad para cada uno de ustedes. Y es por eso que hoy ustedes van a recibir nuevamente su bono de educación. Yo les pido pues a ustedes hoy de creer y confiar en nuestras autoridades, en el trabajo que realiza el señor alcalde acá en Pazún, en el trabajo que realiza nuestro diputado allá en el Congreso. Porque aquí es donde se ve el fruto de este trabajo. No son mentiras, no solo son palabras, sino que es una realidad para cada uno de ustedes. Hoy, la verdad es que les pido a ustedes también su colaboración y su apoyo para todo el equipo de trabajo acá en Pazún. A Blanca, aquí a Betty, a Sergio, porque ese trabajo también es muy cansado en estarles pidiendo a todos papelería. En esa parte yo les quiero pedir su apoyo y su comprensión. Es cierto que viene el bono, pero nosotros tenemos que hacer la parte administrativa, que es todo lo que se relaciona con papelería. Hay tal vez algunas personas que se han enojado, que algunas veces les han pedido varias veces sus papeles. Pero no es porque querramos estarlos pidiendo a cada rato, sino que a nivel central, a nosotros nos lo piden y así nosotros se los pedimos a ustedes.